Andale, vamos con música, Nortelita, mi gente, agarra su parejita, aprieta, aprieta, que si son güeyes, y si no, no la mayuguen, porque luego no se vende, andale, dice Eso Voy a matar, pepame Eeeh Para que sepas la mujer Que te quiero alguien adoro Si lo ves medio borrado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!